Un protocolo atípico, como decías vos, bueno, teniendo en cuenta esta pandemia que estamos pasando, se convocó a dos integrantes de comisión, jefe, subjefe, intendente y presidente del consejo de la Municipalidad de General Levalle, al presidente de la cooperativa también se hizo presidente y bueno, se hizo el iniciamiento de las banderas y posteriormente el toque de sirena. Claro. ¿Qué cantidad de bomberos más o menos hay en total en Levalle, entre aspirantes y todo eso, Facundo? Bueno, si contaba los aspirantes andamos alrededor de las 50 personas. ¿Y mujeres? Mujeres, cuatro actualmente. Bueno, Facundo, no te quiero demorar más. Perdón, cuatro mujeres bomberos, después hay mujeres aspirantes también. Claro, claro. No te quiero demorar mucho, espero que les pases lindo y bueno, en nombre de todos los que componemos. Como alguna vez hemos sido compañeros también de trabajo y bueno, sabés que tengo mucho afecto por vos y por toda la gente amiga ahí de bomberos. Bueno, muchísimas gracias. Dejame, te robo un ratito. Sí, no, todo lo que vos quieras. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado mandando un mensaje, nos ha estado haciendo llegar las muestras de afecto. Que la verdad que son muy importantes en estos tiempos donde muchas veces se complica en diferencia de afecto el trabajo que realizan los chicos. La verdad que es admirable, yo muchas veces, por más que pertenezca a la fuerza, admiro que haya gente que a pesar de los años todavía le sigue metiendo el trabajo, las ganas y la vocación como si fuera el día uno de cada uno de nosotros. Así que, bueno, muchas gracias para todos y esperemos que tengamos un lindo día tranquilo. Gracias por ver el video.